Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Una nueva clase con este cambio de fecha. No sabía que era feriado acá en Rosario. No sabía que cuando pensamos el cambio de fecha, pero bueno, no pasa nada. Acá estamos. Hoy vamos a trabajar a un pensador muy particular que es Foucault. Quiero avisar que se me rompió la impresora, entonces voy a tener que ir leyendo medio de acá. Es medio antipático, pero ya nos vamos a ir acostumbrando. Pero bueno, no sé qué tiene mi impresora y no pude imprimir, así que me traje acá el archivo. Vamos a trabajar Foucault. Empezamos esta segunda parte con Nietzsche y de Nietzsche nos vamos a Foucault y de Foucault nos vamos a Derrida. Y de Derrida nos vamos a los pensadores de la biopolítica. Para el que está acá queriendo como hacer una especie de recorrido por la filosofía contemporánea, les quiero decir que es un camino bastante interesante, porque estamos eligiendo como las dos líneas que surgen después de lo que es la filosofía nietzscheana. El único gran ausente que vamos a ir retomando todo el tiempo la clase de hoy y la clase que viene es Heidegger, que es claramente el punto de clivaje después de Nietzsche para llegar tanto a Derrida como a Foucault, pero podríamos decir que tanto la filosofía Foucaultiana como la filosofía de Derrida son deudoras o son reconfiguraciones filosóficas que parten de ese entramado entre Nietzsche, Marx, Heidegger, Benjamin. Cuatro autores que también están de algún modo entrelazados entre sí. Es raro poner en un mismo esquema a Heidegger y a Marx, pero cada vez más se los está juntando, cada vez más se van encontrando conceptos que atraviesan ambas filosofías. Hay un interesante texto de Bátimo, otro autor que no vamos a trabajar, pero que liga permanentemente a Heidegger y a Marx, y me parece que un poco entre estos cuatro autores se origina lo que podemos llamar, con todos los problemas que esto tiene, filosofía contemporánea. Si hubiera que poner un punto de comienzo, de origen a la filosofía contemporánea, estaríamos en un problema, porque el concepto de contemporaneidad es un concepto problemático de por sí. ¿Qué es ser contemporáneo? Esa es una pregunta que se las dejo abierta y que les quiero contar que la última clase, cuando veamos a los pensadores de la biopolítica, vamos a ver específicamente a uno de ellos que hoy vamos a nombrar, llamado Agamben, que tiene un texto con esa pregunta, un texto clave que se llama ¿Qué es ser contemporáneo? Está compilado, traducido al... Está en la web, igual lo pueden bajar, pero está en un libro de los últimos que sacó, que se llama Desnudes. ¿Qué es ser contemporáneo? Y ahí es interesante, porque lo que plantea Agamben, o lo que nos planteamos en relación a la contemporaneidad, tiene que ver justamente con tratar de no ser condescendientes con la época. Digamos, una filosofía contemporánea es una filosofía que no puede estar legitimando los valores hegemónicos de su época. Con lo cual, la contemporaneidad supone un estar con una pata adentro y con una pata afuera del tiempo en el que uno vive. ¿Cómo sería estar con una pata afuera del tiempo en el que uno vive? Recuperando qué conceptos, recuperando qué tipo de nociones, es muy interesante al respecto el planteo que hace Nietzsche, que no lo llegamos a ver la clase pasada, en un libro llamado Las consideraciones intempestivas o inactuales, donde justamente aparece con toda la fuerza el planteo de la contemporaneidad. La misma palabra inactual, intempestiva, extemporánea, son palabras que usa Nietzsche para hablar de sus reflexiones. No me acuerdo la cita exacta, pero Nietzsche decía algo así como mis reflexiones son extemporáneas porque están fuera de tiempo, que no significa que estén pasadas de moda, sino que no quieren estar encandiladas por las luces del presente. Agamben hace un juego muy interesante y dice, contemporáneo es aquel que al mismo tiempo puede estar viendo las luces y las sombras del presente. Porque el presente está iluminado, pero si está iluminado arroja sombras. El problema es que permanentemente solo podemos visualizar las luces y las sombras se nos escapan. Entonces la capacidad, la potencialidad, la posibilidad de ir hacia las sombras y evidenciarlas, dejarlas entrever, hace a un pensador crítico contemporáneo. Nada resume mejor para mí el propósito filosófico tanto de Foucault como de Derrida, dos pensadores franceses, dos pensadores que debatieron, discutieron, no se hablaron durante millones de años, esos debates de genios, dos genios en algún sentido, pero que comparten una época y que en ambos casos aparece siempre esa misma lógica, la necesidad de entrever cuáles son las sombras que provocan las luces de cada tiempo, del tiempo en el que vivimos. Ellos van ahí, Foucault va ahí, quiere ver las sombras, quiénes son los que quedan afuera en el peor lugar de los afueras posibles, que son los afueras que no se ven, que damos por supuestos, que damos por obvios que ocupan un lugar merecido, que ocupan un lugar legitimado por el saber, por la política, por la ética, por la naturaleza. Esas sombras naturalmente justificadas, porque si hay luz, hay sombras, si hay normalidad, hay anormalidad, si hay cuerdos y sanos, hay locos y enfermos, esas sombras son necesarias, si hay lo legal, hay lo ilegal. Y después podemos discutir milenios, por qué algo le corresponde estar de este lado y no del otro lado, o por qué a lo largo de la historia, como va a ser genealógicamente Foucault, permanentemente se fueron moviendo los límites. Esa búsqueda de lo sombrío, de la tiniebla, de lo que está de algún modo opacado para justificar lo iluminado, atraviesa la obra de los que para mí son pensadores contemporáneos a van la letra, o sea, incluso con toda la fuerza de lo contemporáneo como crítica. Y dejo para el final la clase de los biopolíticos. Quiero, digo, no sé cuánto manejan ustedes de estos pensadores, en general, de todos los que estamos viendo, pero quiero avisar o anticipar que la palabra biopolítica, el que la introduce es Foucault. Es Foucault. En un libro que se llama La voluntad de saber, conocido también como Historia de la sexualidad, volumen 1. Un libro de 1976, si no me equivoco. Ahí aparece por primera vez formulada la idea de biopolítica que hoy es clave para entender el mundo nuestro en la relación entre el poder y el saber, que es la relación que más le interesa trabajar a Foucault y de la que van a ser herederos los pensadores de la biopolítica. Con una salvedad, los pensadores de la biopolítica toman un poco a todos. Cuando uno lee a Agamben o a Espósito, otro pensador del que vamos a hablar mucho, se encuentra con todos estos pensamientos presentes. Hay un poco de Foucault, un poco de Derrida, un poco de Heidegger, un poco de Nietzsche, un poco de Marx y tal vez lo más emblemático de los biopolíticos es que no tienen ningún tipo de prurito en hacer un pastiche muy propio de la filosofía de nuestro tiempo y a todos esos autores que yo les dije adjuntarles Aristóteles, San Agustín, Buda, pero adjuntarles también declaraciones de Fellini, cuentos de Borges, cine, pintura, teatro, películas clase B, pornografía. Hay una manera de hacer filosofía en nuestros tiempos que, digamos, rompe fuertemente con el canon y hablo desde el interior de la academia porque todos estos pensadores están legitimados por la academia. Con sus problemas, con sus conflictos, Foucault tuvo muchos, Derrida más, los biopolíticos no. Pero todos hablan desde la academia y sin embargo son bastante provocativos, bastante transgresores. Foucault tiene un problema mayor y quiero empezar por acá, que no es filósofo y no es estrictamente del palo filosófico. Es difícil, yo cuando preparaba la clase me resultaba difícil en virtud de lo que son estas clases en este curso que es un recorrido conceptual por las principales nociones de cada autor. Con Foucault tenía un problema que Foucault antes que filósofo es un sociólogo, un psicólogo, hasta un crítico literario, si quieren, hasta un crítico de arte, si quieren, si no, lean ese maravilloso análisis que hace de las Meninas de Velázquez casi 40, menos 30 páginas al inicio de uno de sus libros más complicados que es Las palabras y las cosas. Digamos, es un autor que llega a la filosofía digamos, no tarde porque la haya leído tarde, o sea, sabe filosofía desde siempre, su primer título de grado si no me equivoco es en psicología, sus primeras preocupaciones son el tema de la salud y la enfermedad, piensan que sus primeros libros así conocidos, los primeros dos libros conocidos de Foucault son Historia de la locura, una perla gente, es para leerlo así tipo abocanadas. Lástima que hable de una de las peores exclusiones que ha habido en Occidente, pero es ese punto extraño donde la estética está al servicio de un conocimiento con una profunda vocación transformadora pero no deja de ser bello y me lo banco, es un libro de una belleza literaria muy importante, la descripción que hace, para el que sabe o escuchó alguna vez, de esa nave de los locos por ejemplo, en la que arrojaban a los locos en el renacimiento, es fascinante como va haciendo esos relatos, por eso digo, es más, me cuesta mucho enhebrar conceptos, con Derrida nos va a pasar lo mismo al revés, es puro concepto, no baja nunca, no hace falta, porque todo es texto para Derrida, entonces se queda ahí, en la disquisición lingüística, Foucault es todo lo contrario y no es que piense diferente en relación al lenguaje, pero está todo el tiempo viendo casos, narrándonos, contándonos historias, mostrándonos un trabajo de campo histórico que va a las fuentes y muestra historias mínimas a partir de las cuales construye figuras para entender no teóricamente, o sea, no tiene ese papo del filósofo que es construir una teoría para después ir y encajar todo, acá es al revés, cuenta una historia, los locos yendo en sus barcos arrojados del centro de la civilización historia de la locura en la época clásica, comienzo del libro anticipo, che Darío, ¿con cuál libro empiezo a leer Foucault? Lo tengo clarísimo, vigilar y castigar, libro de 1970 70 y no me acuerdo, creo que 5 o 4, ahí, ahora me fijo, vigilar y castigar, ¿cómo empieza? Uno de los relatos en un libro de filosofía, si podemos llamar a vigilar y castigar un libro de filosofía, vigilar y castigar es la historia de la prisión, la historia de la constitución del sistema carcelario o de cómo el sistema punitivo fue llegando a la idea de prisión como una de sus ideas superadoras, comienza con el relato del espectáculo del suplicio de un tal Damien al que por cometer creo que un asesinato familiar deciden exponerlo en la plaza pública y matarlo a tortura pura. Entonces uno empieza a leer vigilar y castigar y lee tres páginas y en el medio vomita cuatro veces. Es tremendo, aparte está la traducción así, la clásica, la de siglo XXI es fascinante. Lo van cortando en pedazos y el tipo sigue vivo y Foucault narra porque es un genio literario al mismo tiempo pero es a través de un caso que empieza a analizar la cuestión de la penalidad. pero por eso tiene otro estilo un estilo que no estamos acostumbrados venimos de un Nietzsche que hace metáforas o desarrollos por ahí argumentativos paradójicos pero siempre en el plano de la teoría en Foucault casi no hay teoría. Tremendo, no hay teoría. Si uno tuviera que elegir la palabra que define Foucault una palabra que define a Foucault uno claramente diría poder. Es el filósofo del poder. Bueno, no hay una definición del poder en toda la obra de Foucault pero como no es el filósofo del poder es que no es un filósofo no es que no sea el pensador del poder piensa el poder pero no desde la filosofía tradicional. Entonces, ¿por qué mierda lo metemos en un curso de filosofía? Porque también está mal decir que no es un filósofo porque es un pensador y porque de alguna manera a partir de esos desarrollos más empíricos empíricos y literarios no quiero dejar de subrayar eso porque no tiene que ver únicamente con el trabajo de campo no es un antropólogo es un no sé qué es o sea es como hoy por ejemplo en el mundo de la sociología lo llamaríamos alguien que hace teoría sociológica es ese punto de encuentro entre la sociología la filosofía y la literatura pero todo esto habla de Foucault porque Foucault escribe así habla de un tiempo en el cual el pensamiento viró su cátedra más famosa se llamaba historia de los sistemas de pensamiento o algo así o sea él rehusó hasta hablar de filosofía explícitamente pero era un gran conocedor de todo y se pelea con Kant con Descartes y relea Sócrates a Platón a Sócrates a través de Platón todos los diálogos socráticos relea a todos los pensadores antiguos del helenismo a Epicuro a los cínicos relea al cristianismo tiene un conocimiento acabadísimo de toda la historia de la filosofía pero no hace filosofía en todo caso digamos en este grupo de cuatro juega el lugar que jugó Baudelaire en el primer grupo de cuatro pero hay una diferencia que Baudelaire era un poeta y no tenía pretensión digamos filosófica acá me parece que hay una idea en Foucault de querer transmitir conceptos aunque no de manera tradicional lo más Foucault por otro lado yo les decía la clase pasada que Nietzsche era uno de los pensadores que en Argentina tuvo como mucha mucha recepción bueno Foucault ni hablar o sea yo creo que en Argentina se lee más Foucault que en ningún otro país del mundo pero aparte hay muchos representantes argentinos que se autoproclaman tipo los Foucaultianos de primera obra y hay como mucho porque además lo que tiene Foucault es que en Argentina se lo trabaja en muchas diríamos disciplinas para usar un término muy de Foucault heterogéneas o sea se estudia Foucault obviamente en toda facultad de psicología se estudia Foucault en filo se estudia en letras se estudian artes se estudian todas las sociales se estudian derecho porque hay además toda una filosofía Foucaultiana del derecho se lo estudia en algunas carreras de medicina copadas no es que el resto no lo sea es un prejuicio horrible el que estoy diciendo pero en aquellas carreras de medicina donde la medicina se anima a pensarse a sí misma aún a costas de ver sus propias sombras hay algún médico que tira un Foucault que fue a estudiar con algún humanista y se puso y trae Foucault yo he dado más alguna que otra clase sobre Foucault en cursos de medicina y es fascinante piensen que me quedo colgado del inicio que los primeros dos libros que escribe Foucault los primeros tres o cuatro pero los dos reconocidos todos igual tratan sobre ese tema el tema de la salud y la enfermedad los dos libros son Historia de la locura y el segundo que es muy interesante se llama El nacimiento de la clínica 1961 La historia de la locura Foucault nace en 1926 y muere en 1984 y el segundo El nacimiento de la clínica es de 1963 1963 1961 1963 hay otros textos escritos en esa época toda esa primera etapa de Foucault está digamos habiendo cursado la carrera de psicología está directamente enajenado Foucault en la cuestión de qué es una enfermedad mental cómo se definen las enfermedades pero sobre todo la cuestión de la enfermedad lo lleva a Foucault por sobre todas las cosas a querer comprender la enfermedad mental el mundo de la psiquiatría es el que más le interesa trabajar a él y ya en esos primeros libros tira sus primeras ideas provocativas sobre todo el pensar o sea el tratar a ver si se entiende es una pelotudez se va a entender pero lo anticipo igual digamos lo prevengo igual el tratar de desnaturalizar a la enfermedad mental o sea Foucault concibe las enfermedades mentales o las alienaciones mentales como producto de enajenaciones sociales no es una patología orgánico biológica pero nada es natural para Foucault no es que ah bueno hace eso con la con la enfermedad mental no hace eso con todo digo Foucault es un pensador de la desnaturalización sigue en ese sentido la línea de Marx y de Nietzsche que buscan todo el tiempo cuestionar la existencia de hechos naturales o por naturaleza la desnaturalización es su tema porque además lo lleva de frente o lo pone directamente la cuestión de la desnaturalización la pone a dialogar con el lugar en el que menos nos animamos a pensar la desnaturalización que es en la salud porque todos suponemos clara y distintamente con total evidencia que sabemos que es estar sano y que es estar enfermo cuando no ha habido binomio conceptual que más se haya transformado a sí mismo como ese que lo que se consideró sano o enfermo en un tiempo está todo el tiempo transformándose producto va a decir Foucault de los cambios sociales de los cambios más estructurales que hay en las sociedades sin embargo para que funcione el binomio salud funcionamiento real de la naturaleza para Foucault es una mala palabra es una idiotez porque no hay funcionamiento real de la naturaleza la naturaleza siempre es un constructo es una construcción de sentido o sea obvio hay naturaleza hay algo que sucede pero siempre nos relacionamos con lo que sucede construyendo sentido en ese punto en el cual el ser humano y la realidad se intermodifican o sea hay que ser muy omnipotente para aseverar que algo es por naturaleza y que uno tiene la capacidad de acceder a esa naturaleza y que esa naturaleza incluso en algunos casos se la postula atemporal ahistórica y universal Foucault se va a pelear con todo eso en el año 1966 pega su primer giro quiero llegar hasta acá cuando edita el que para mí acá ya viene la cuestión de cada uno o sea si a mí me dicen Darío te vas a morir y al cielo te podés llevar de todos los filósofos un libro pensamiento extraño ¿no? pero es o sea solo en las situaciones límites uno decide si no uno baja ¿no? vas vení la paradoja te morís te tenés que llevar uno de Foucault uno las palabras y las cosas ¿sí? 1966 en ese libro ahora voy a volver Foucault ¿vieron que Nietzsche mató a Dios en la galla ciencia? ¿no? más o menos para la década del 80 pero del siglo 19 bueno Foucault en ese libro mata al hombre sigue un poco el camino de Nietzsche y si Nietzsche había matado a Dios Foucault entiende que la muerte de Dios necesita al mismo tiempo la muerte del hombre de un hombre entendido como un Dios en algún punto termina el libro decretando la disolución del hombre una famosa metáfora el que lo leyó que termina narrando Foucault hablando del final del hombre que se disuelve disuelve su rostro en la arena una metáfora poética muy bella para decretar la muerte del hombre las palabras y las cosas es un libro complejísimo pero es un libro en el que Foucault pega un giro sale del tema más médico de la medicalización que es el tema de sus primeros textos y pega un giro pero no es que pega un giro porque está el pedo o porque dijo bueno ahora me interesa otro tema sino que todos los resultados de sus investigaciones filosófico médicas dan o sea el resultado de sus investigaciones filosóficos médicas lo lleva a entender que si hay un tema que a él le interesa trabajar es la cuestión del saber porque él ve que en todas las decisiones excluyentes y autoritarias de la medicina y de la psiquiatría lo que se pone en juego es la apropiación o la propiedad del saber y entonces en las palabras y las cosas va a formular de alguna manera una de sus tesis fundamentales que podemos resumir de una manera muy reductiva pero que ustedes van a entender bien con la fórmula saber es poder o sea en las palabras y las cosas pone en juego lo que va a ser la mayoría de los conceptos del resto de su obra sobre todo en esa asociación entre el saber y el poder y lo que hacen las palabras y las cosas es relatar una historia la historia del hombre y en una de sus tesis más provocativas dice Foucault el hombre no existió hasta el siglo XVII uno diría y que había antes hormigas marcianos no había seres humanos pero que no se autoconcebían como el hombre la idea que tenemos nosotros de el hombre como sujeto traigo la palabra clave comienza en el siglo XVII el hombre es una creación reciente claro lo dice así y uno dice oh tiene ese ese juego con las ay gracias tiene ese juego con las palabras muy provocativo porque decir el hombre es una creación del siglo XVII una creación reciente fuerte porque uno está pensando en los prehistóricos y en el pasaje del simio al humano pero es la mitad de su provocación porque lo que dice como les anticipaba es que ese hombre que nació en el siglo XVII ya murió duró 200 años y lo que hace en las palabras y las cosas es contar la historia de ese ser humano que nació y murió que viene después en donde estamos ahora si el hombre murió qué significa que el hombre haya muerto y qué es ese hombre que se supone que se creó en ese momento ahora lo vamos a desarrollar con bastante profundidad ese sujeto humano autónomo que se autoconcibe como fundamento de todo lo real ese ser humano que cree haber reemplazado a Dios como razón de ser de todo ese ser humano que cree que tiene la capacidad de explicar y transformar la realidad ese sujeto humano que como sujeto cree que es el dueño del mundo dice Foucault se revela el sujeto se revela sujeto sujeto o sea en un juego de palabras el sujeto está sujeto donde el segundo sujeto es sujeción sujetado el sujeto está sujeto dice Foucault ese sujeto que se cree el sucedaño de Dios se revela una construcción de otra cosa de otra cosa de un otro del lenguaje del poder de la palabra de la economía del mercado de lo que sea del inconsciente hay fuerzas que sujetan al sujeto y el pobre sujeto se cree cero pobre se cree un Dios y lo que empieza a tomar conciencia ese sujeto es de sus limitaciones por eso muere el sujeto el sujeto muere cuando se revela sujeto burgués blanco macho racional europeo intelectual mental productivo o sea cuando ese sujeto empieza a revelarse como una facción más una faceta más de un ser humano que es una multiplicidad de un ser humano que está todo el tiempo creyéndose punto nodal cuando no es más que un punto construido un ser humano que se cree fundamento cuando no es más que una creación de fuerzas que lo exceden el sujeto consciente se cree que todo lo que piensa es lo que es hasta que viene un tal Freud y demuestra que uno no piensa únicamente y autónomamente a partir de su propia voluntad sino que el sujeto piensa se piensa y lo piensan el sujeto cree que dispone del lenguaje y habla el lenguaje como quiere usa el lenguaje como usa un calzoncillo y cambia de palabras como cambian los hombres limpios de calzoncillos pero la lingüística nos va demostrando en el siglo XIX y en el siglo XX que no es el hombre el que habla el lenguaje sino que es al revés es el lenguaje el que habla a través del hombre y que las estructuras del lenguaje son estructuras previas porque nadie elige las palabras su significado sus combinaciones su legalidad o sea todo el desarrollo de las ciencias del siglo XIX y el XX de las ciencias sociales y humanas van haciendo de ese sujeto un sujeto situado un sujeto construido tragedia del yo que se cree el fundamento de todo sentido y se descubre un producto cuando el yo se descubre un producto entonces hay un problema porque si el yo se descubre un producto ¿cómo hace el yo producto para descubrir quién lo produce si en el acto de pensamiento del yo producto no puede salirse del hecho de ser producido? ¿se entendió? asumir que soy una creación de otro tiene un doble precio primero que me cagan porque soy una creación de otro y segundo que cuando quiero descubrir quién me caga el pensamiento que pongo a circular para ese descubrimiento es un pensamiento ya contaminado porque estoy pensando ya siendo creación de otro entonces nunca voy a saber si el resultado al que llego es realmente auténtico o no porque mi pensamiento ya está transido debería poder sacarme salirme de esos lugares limitantes Nietzsche nos habremos desembarazado de Dios pero seguimos siendo esclavos de la gramática entonces ahí hay una legalidad que nos constituye nos vuelve sujetos nos produce y tira un término clave en Foucault para lo que sigue de la clase nos normaliza nos normaliza nos vuelve sujetos de una normalidad en la que vivimos al interior de esta fascinante caverna platónica que se va reproduciendo en las épocas en las culturas generando siempre un mundo en el que uno se siente viviendo su vida normal siendo naturalmente lo que uno es y una muralla que deja claramente afuera a los que no cuajan con esa normalización hay las palabras y las cosas termina ahí termina mostrando eso termina mostrando este sujeto sujetado y termina con un mensaje si quieren pesimista y entonces ¿qué? nos faltan todos los 70 que son los tiempos donde Foucault va a dar sus famosos cursos Foucault daba muchos cursos como cursos así de donde él investigaba y el resultado de sus investigaciones iba daba cursos multitudinarios y presentaba sus investigaciones muchas de esas investigaciones fueron dando como fruto libros y la mayoría de esos cursos una vez que Foucault muere todos esos cursos fueron grabados y están siendo y siguen todavía hay algunos que no salieron son desgrabados y publicados ustedes se van a encontrar en las librerías Foucault debe haber editado como si les dijese 6, 7 libros pero uno va a las librerías y encuentra 30 ¿por qué? porque son esos cursos que están desgrabados y puestos a disposición esos cursos gente para el que quiera leer un Foucault ya no un Foucault que no está pensando en esto lo digo o lo escribo para que sea un libro sino que habla lo graban y lo desgraban están buenísimos esos cursos porque es de una simpleza conceptual que permite entrar a su vocabulario los anormales por ejemplo un gran texto son 20 clases que da él sobre el tema de la normalidad seguridad población y territorio donde trabaja la cuestión de la seguridad barra inseguridad desde la biopolítica temazo para mí el mejor de todos esos es un libro que se llama La hermenéutica del sujeto donde labura los antiguos y trabaja el modo en que los antiguos fueron digamos elaborando la idea de sujeto la idea de quién soy yo la idea del yo porque el yo tiene una historia ¿no? no fue siempre el mismo no lo autoconcebimos siempre igual tal vez la obra clave de los años 70 es vigilar y castigar donde pega un giro pero bueno antes de entrar y habiendo entendido un poco el campo en el que nos vamos a manejar quiero trabajar cuatro imágenes antes que nada para entender por dónde pasa Foucault si a mí me preguntaran che Darío pero a ver bajate un poco a Foucault a la realidad concreta ¿dónde está Foucault? ¿dónde lo ves? ¿en qué situaciones concretas? Entonces tengo cuatro cuatro imágenes la primera imágenes que me permiten entrar de algún modo a la filosofía Foucaultiana la primera imagen data de cuando yo estaba en quinto año ay me acuerdo de acordar de otra perdón me acuerdo de acordar de otra que es cuando estaba en segundo año y tenía una profesora que daba que se llamaba Ascárate de apellido y que daba clases de educación para la salud que era una materia que teníamos ¿la tuvo alguien esa materia? ahí están los contemporáneos porque es una materia de la dictadura después cambió educación para la salud y esta mujer que en la época de la dictadura yo iba a un colegio que éramos solo hombres hombrecitos machitos no era mixto no era mixto un nacional y estábamos que ardíamos los adolescentes que ardíamos y la profesora de educación para la salud digamos vieron como es el tema de la excitación en el en contexto era una diosa fuera de contexto nada era todo fuera de contexto somos un pedazo de carne que se pudre en algún momento pero en ese momento y en contexto era tremenda la profesora Azcárate que tenía una característica única para los que estábamos ahí jóvenes de 14 años que era este que era la única profesora menor de 40 años que teníamos entonces ya eso ya ya garpaba y daba educación sexual obviamente imagínense educación sexual en la dictadura era como una especie de manifiesto de lo que se debía y lo que no se debía hacer o sea era cualquier cosa menos educación sexual era prohibición sexual y hay un punto clave acá en el pensamiento de Foucault Foucault se pelea esta la metí pero no la tenía pero no importa Foucault se pelea quiero anticipar esto con con un tema porque cuando uno sabe que Foucault escribió historia de la sexualidad que son tres volúmenes el primero es una cosa los últimos dos son otra cosa aparte son escritos ocho años después ya casi sobre la muerte de Foucault uno supone que claro es el pensador del poder y escribe una historia de la sexualidad ¿qué va a ser? va a ser un cuestionamiento a las formas represivas de la sexualidad bueno no 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 significa que esté a favor de la represión cero sino que tiene otra lectura justamente la lectura interesantísima que trae Foucault es poder salirse de la hipótesis represiva que no es casual que en la dictadura se manejaran con un pensamiento medieval en relación a las formas de producción del discurso sexual solo desde la prohibición y la censura podían trabajarlo pero a Foucault no le importa porque es evidente frente a la prohibición lo que se genera es transgresión frase de Foucault del último Foucault famosa donde hay poder hay resistencia entonces reprimime que trasgredo el problema no está ahí cuando hablamos de los dispositivos de sexualidad el problema no está en la hipótesis represiva en la prohibición en la censura el sexo no está reprimido ni censurado anticipa Foucault que no vio Tinelli y que le hubiese servido muchísimo el sexo está en todos lados todo el mundo habla de sexo no está reprimido o sea veamos la tele no se habla de otra cosa leamos revistas metámonos en conversaciones entre amigos metámonos o sea ¿de qué se habla? de sexo hay toda una disciplina lo digo con amor llamada el psicoanálisis que no hablan de otra cosa que no sea de sexo y hay toda una ciencia del sexo y todo es sexo el problema no es reprimir el sexo el problema es su normalización al revés el problema es que el sexo está en todos lados pero de una única manera o sea el problema lo que entrevé Foucault es la imposibilidad de salirse de los esquemas que normalizan nuestras acciones nuestras conductas nuestros comportamientos la hipótesis represiva supone otro esquema del poder un poder central digo es más marxista si quieren hay un poder central hay que pelearse contra el poder central pero Foucault cambia la idea del poder otra frase famosa después la retomo el poder no es dice Foucault el poder no es se ejerce no es una esencia una propiedad no es una cosa el poder no hay un poder hay relaciones de poder acá hay una relación de poder en cada paso que damos hay una relación de poder no hay un poder central no están los malos haciéndonos el mal el poder ni siquiera tiene que ver con la moral ahí retoma la idea de poder de Nietzsche de Spinoza incluso donde las relaciones de poder están en todos lados en todo lo que hacemos porque el poder se ejerce no desde la violencia directa lineal seducir es ejercer el poder inducir es ejercer el poder clarificar es ejercer el poder explicar porque de algún modo hay fuerzas en contacto y una fuerza que genera en la otra un movimiento una transformación hay una famosa también título de un texto de Foucault de una compilación hay una microfísica del poder o sea el poder está en los pequeños lugares en los pequeños detalles entonces cuando repensamos el sexo digo la profesora es karate negando prohibiendo lo que generaba es que nos íbamos todos hablar no sé hablar de ella y hablar de 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 sexo y es interesante porque nos educaba para la salud censurando el sexo y lo que hacía era justamente nos educaba para el sexo al revés ¿no? por no hablar se hablaba o como se dice mucho ahora en los análisis más reconocidos de los medios querés tapar algo habla mucho de eso muchísimo ¿no? porque porque lo normalizás el ejemplo que yo traigo de la normalización lo trabaja Paul Preciado hablamos de Preciado acá ¿no? en la primera parte sí Beatriz Preciado Beatriz Paul Preciado se lo debo a Virginia Cano una gran filósofa joven de la Universidad de Buenos Aires otra imagen para entender a Foucault y contraponerla con la propia Karate creo que se llamaba Adriana por si me escucha en algún lado la recordamos con mucho con mucha pasión el año pasado di un seminario de doctorado en la Facultad de Periodismo de La Plata en la Facultad de Periodismo de La Plata los baños son mixtos acá no ¿no? en la Universidad Nacional de Rosario no en La Bardem tampoco ¿en dónde? en Humanidad de Sí perfecto no sé si alguno entró alguna vez a un baño público mixto es una sensación es una interesante sensación pero pero fíjense que en los baños públicos se juega algo de lo que estábamos hablando se juega cierta normalización de la sexualidad porque hay primero una combinación a una elección binaria o sea cuando vos vas a un baño público hoy fui al baño de la terminal de Omnibus de Rosario o sea macho o hembra ya está el dispositivo digamos y está instalado está normalizado así ¿por qué? porque ¿quién dice que los hombres tienen que mear con los hombres y las hembras con las hembras ¿por qué? ¿que hay más afinidad? ¿hay qué? hay un hay un dispositivo que se instala que se impone digo ¿qué elementos a favor sanitarios podrían serlo? no lo son no son sanitarios ¿qué tiene que ver con con la vergüenza con el deseo tiene que ver con el deseo ¿y por qué no se puede desear en un baño? ahora vamos a hablar del deseo en el baño ¿por qué no? tengo una amiga que es experta en baños de aviones punto no digo experta en qué pero ¿por qué? ¿por qué el binario? con el muñequito macho hembra hay una idea de normalización de la sexualidad puesta en un lugar chiquito una materia el ejemplo de educación para la salud y en este caso un baño público ¿no? hay un disciplinamiento de comportamiento en segundo lugar o sea los que somos machos vamos a ser pis de parado ¿por? ¿por? ¿por qué hay que hacer pis de parado? ¿para ganar tiempo? acá la mujer está al pedo digamos el hombre tiene que aprovechar el tiempo no es que hacer pis de parado para la mujer es más no estoy digo ni a favor ni en contra digo se estructura de un modo puede estructurarse de otro se normaliza de un modo y el baño público digamos en definitiva vos en tu casa me ha como se te cante el orto ahora en un baño público es una apuesta política y es una apuesta política de una política de la sexualidad hay una decisión digo Beatriz Paul Preciado que tiene nombre de mujer y de varón porque nace genitalmente mujer y decide decide estar en una zona de tránsito en realidad una pensadora una de las pensadoras más brillantes pensadora barra pensador de la actualidad su último libro se los hiper recomiendo se llama Testo Yonqui es un libro donde va explicando filosofía a medida que se va inyectando hormonas para transformarse en género masculino digamos de su procedencia genital femenina pero es peor de todo lo que se imaginan porque a mí peor alucinante digo peor como buenísimo ¿por qué? porque va como mostrando la relación intrínseca que hay entre ese proceso de transformación del cuerpo y las ideas que van surgiendo uno ve una filosofía encarnada o sea en la carne la carne ¿no? el gran ausente de occidente en occidente tenés alma y cuerpo la carne es de los animales es ese aspecto animal que negamos porque el cuerpo dentro de todo es armónico tiene onda tiene un buen funcionamiento es un conjunto pero la carne y lo que hay es la carne ¿no? en definitiva y lo que nos une al resto de los vivientes es la carne la carne es la que duele la carne es la que goza pero no está ¿vieron que es la gran ausente ¿no? en la cultura somos alma cuerpo y cuando aparece aparece como lascivia pecaminá pecado todo lo peor ¿no? que puede existir tengo más de los baños públicos compartir un espacio común ¿no? vieron que los hombres no sé si alguna mujer entró equivocadamente a un baño de machos que es todo también es todo como una micropenalidad dice Foucault que es tipo entraste te equivocaste de baño ¡oh! ¡qué horror! ¿o qué estás buscando? y en el baño los hombres o sea mi experiencia de hoy que estaba pensando en la clase igual en el baño de la terminal fue tremenda fue yo me paré o sea entré no sé si lo tienen al baño son como 15 mengitorios tipo un rectángulo son 15 mengitorios seguidos uno atrás de otro sobre el fondo había un joven apoyado contra la pared con una pata tipo apoyada en la pared la otra así como una pose muy sexy como tuiteando whatsappeando con el celular entonces vos entrás y lo ves ahí ¿qué estás haciendo? y estaba como muy cerca del último mengitorio de la fila entre ellos no había nadie ¿a dónde fui? al último quiero ver qué haces con tu celular me vas a sacar fotos no es taca ¿no? no no es joda porque el final del cuento ahora no se los anticipo entra uno un señor ¿dónde va a mear? al extremo opuesto al que estoy yo y entra un tercero ¿dónde va a mear? al medio claro ¿por qué? ¿por qué así? y es digamos digo al mismo tiempo vamos como conformando conductas pero hay estructuras que van conformando conductas esto es lo interesante de nuevo Foucault no está tomando partido ni desde un punto de vista moral ni desde una denuncia si quieren ingenua lo que dice es estructuras ¿no? recuerden que a Foucault siempre se lo coloca en ese lugar extraño entre el estructuralismo y el postestructuralismo lo que Foucault está mostrando es cómo las estructuras normalizan condicionan conductas digo y de última si yo me fui a una punta el otro se fue a la otra punta y el otro se fue en el medio es porque algo del dispositivo de los mengitorios libres y sin separación no funciona ahora ¿por qué las mujeres en los baños públicos están en habitáculos separados? no entiendo esa diferencia o sea porque el hombre que está ahí el macho que está como compitiendo digo hay una posibilidad de ser visto uno está todo el tiempo mirando si lo miran o no o uno mira ni hablar que en términos de elección digamos de prácticas sexuales en el sistema binario heterosexualidad homosexualidad digo también se genera toda una situación porque el baño está pensado público en términos de heterosexualidad los nenes con los nenes las nenas con las nenas como privando la posibilidad de un contacto digo Foucault vive el mayo francés no me voy a ir con el relato porque es largo pero todos saben que el mayo francés comienza cuando echan a unos alumnos de la universidad de Nanterre porque tenían prohibido dormir machos y hembras en un mismo pabellón y ellos violan eso porque el disciplinamiento escolar parte del orden los nenes con los nenes las nenas con las nenas y estos se cruzaron interesante dice Foucault en relación a los quiero agregar algo de los baños públicos pero ligándolo a algo de Foucault perdón que mezcle un poco pero como que en el baño público para ir viendo por dónde pasa la filosofía de Foucault después somos escrutados por nuestros pares no hay un poder central no es que hay un rey del baño ah no les conté el final salgo del baño y me lo encuentro al muchacho me sonríe y me dice ¿te acordás que yo te encontré el mes pasado acá mismo en este baño y te pregunté a qué venías y vos me dijiste vengo a hacer la función de desencajados le dije no me dijo fui fui ¿te acordás que cuando bajaste en la canción de Cabrera casi te tropezás con una pierna era la mía eso me lo dijo en la puerta del baño lo abracé le dije sos muy groso y me fui pero él no sabía no yo sé que está acá escondido que se pare nada es casual ¿por qué por qué el uso del verbo parar no anoté esto no sé si alguien quiere agregar algo de los baños públicos digamos en esta línea de la normalización vieron que en los baños se habla de sexo se habla mucho de sexo y están las anotaciones en las paredes o sea en las puertas cualquiera que haya ido a un baño público haya cerrado una puerta se encuentra no tipo Noelia te amo o sea te amo es una mala palabra en un baño público dice otras cosas ¿por qué dije Noelia? no sé pero digo mi amiga la enamorada de los baños en los baños se habla de sexo a escondidas en los baños se escriben así situaciones soeces incluso en los baños se coge a escondidas porque genera toda una situación así como de wow ahora ¿por qué seduce el baño como un lugar oculto? digamos como un lugar donde uno va a ser digo esto es Foucault esto que voy a decir ahora ¿por qué en el baño y no en la normalidad digamos ¿por qué la normalidad hace de la sexualidad un estilo que implica o necesita que existan lugares como el baño que casi como un drenaje nos sirve como para ir ahí sublimar algo que en la vida sexual normalizada no funciona digo ¿por qué nuestra cama matrimonial no es un baño? o no es como el baño ¿no? hay una normalización de la sexualidad que genera un sistema ¿sí? me siguen de exclusión y de inclusión lo que es digamos coger bien como se debe una vida sexual correcta que puede incluir y ahí empieza el juego de las prácticas sexuales y su legitimación veamos qué es lo permitido y lo no permitido entonces tipo no bueno fantasías permitidas pero la fantasía permitida ¿qué tiene? 20 años o sea tiene que ver también con las transformaciones propias del saber sexual que está todo el tiempo pendiente de qué queda dentro y qué queda afuera entonces las fantasías ahora está bien hablar la otra vez leí una nota creo que en alguno de los dos grandes diarios argentinos Clarino La Nación que decía hablaba del sexting ¿lo tienen? ¿lo leyeron? ¿nadie lee Clarín y La Nación no llega a Rosario? ¿saben lo que la capital ¿saben lo que sexting? es tipo mandarle mensajitos por mail así como muy jugados a tu pareja entonces decir estoy en el colectivo y me estoy tocando pensando en vos se lo mandás a tu mujer con la que estás aceptando 40 años casado y es como que eso o viceversa yo lo dije sexting después búsquenla la nota es malísima pero nada vos hace 10 años decías hagamos sexting y te miraban mal y entonces ahora de repente está legitimada esa práctica pero sigue habiendo a qué voy ahora lo vamos a ver después del recreo a que la línea que separa lo legal de lo ilegal es una línea que está todo el tiempo moviéndose de acuerdo a los cambios que se van produciendo en los entornos sociales en los intereses en las necesidades entonces lo que era una conducta sexual sana se puede volver perversa o lo que era perverso se vuelve sexting que aparte suena bien y vas a ya van todo esto viene con el packaging ¿no? te vas a tener personal trailers en sexting que te enseñan cómo escribir un buen mensaje erótico para tu pareja otra imagen que tengo odio el tiempo cuando empecé bueno Foucault ¿se entendió? Foucault no expliqué concepto eso hipótesis represiva normalización de la sexualidad del sexo no se habla del sexo es de lo único que se habla ¿dónde se normaliza más? es la pregunta o sea todo el tiempo hablamos de sexo pero de una modalidad de la sexualidad que es la que finalmente se impone y empecemos a buscar las tramas que ligan esta forma de la sexualidad con nuestros cuerpos dóciles domesticados con un tipo de institución jurídica como es la monogamia el matrimonio las formas en que nos vinculamos a nivel afectivo todo empieza a estar conectado con todo eso hace Foucault pero invierte el esquema porque entiende que ya no nos sirve antes sí pero ahora pensar desde un poder represor como si hubiera un poder central porque lo que entiende Foucault es que el poder triunfa porque se descentra se fragmenta se capilariza dice en una famosa metáfora entonces hay más poder cuando lo que se logra es normalizar una conducta que cuando se la censura otra imagen nada que ver pero para entrarle a otro de los conceptos de Foucault cuando empecé sigo con lo autorreferencial que me encanta digamos cuando empecé a dar clase tenía 23 años y empecé a dar clase en la facultad y al año siguiente me llamaron de un colegio donde había dejado un currículo fui a dar clase al colegio y la rectora que era medio mala onda pero se había copado me dijo bueno este es el programa pum 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 entonces segunda tercera clase tenía que dar Sócrates doy Sócrates preparo la clase tenía un grupo de alumnos divinos que al toque se habían reenganchado con la filosofía cosa extraña pero tenía eran pocos 14 pónganle y entonces digo a ver joven 24 años todavía creía en algo voy llego digo bueno hoy vamos a hablar de Sócrates vengan conmigo le digo a mis alumnos y me voy del aula los 14 me miran con cara de ¿a dónde va? ya anticipando lo que iba a pasar obvio vengan ¿por qué? porque yo quería obviamente explicar un pensador que entre otras cosas daba clases caminando una clase de Sócrates con sus alumnos era una recorrida por el puerto de Atenas discutiendo entonces Sócrates decía ¿qué es la valentía? ¿qué es la amistad? un boludo le contestaba y empezaba un diálogo todo el mundo se peleaba se metía y discutían ese tema Sócrates nunca tomaba partido sino que trataba de tirar abajo los argumentos de los otros o sea Sócrates nos daba clases diciendo anoten Heráclito nació en el 500 o sea hacía filosofía entonces yo que era creyente en ese momento creyente en las instituciones ¿no? obviamente dije ¿cómo puedo dar una clase de Sócrates a los Sócrates? digo gran traición dar Sócrates en un aula parado con alumnos escribiendo si es justo lo contrario ¿no? y aparte me había pasado algo me acuerdo si se los conté la clase pasada me había pasado algo al toque que me había impactado mucho que es que digamos mi filósofo de siempre era es y será Nietzsche y en ese momento había cruzado una materia la única materia la única en toda mi carrera donde me dieron algo de Nietzsche y Nietzsche que era un filósofo que odiaba detestaba y despreciaba el saber académico y que gran parte de su obra estuvo pensada contra el saber académico yo tuve clases donde me daban a Nietzsche con todas las categorías y todas los recursos del saber académico entonces parecía un chiste que un profesor me dijera anoten Nietzsche es un pensador que está en contra del saber académico dicto decía el profesor Nietzsche está en contra del dictado de clase y vos lo mirabas es tremendo es como es la historia de la vida de cualquiera es hacerse el boludo o ser consciente que algo que algo no funciona o sea porque hay algo que no hay algo que no digo no quiero meterme en situaciones por ahí más evidentes pero cuántas veces estamos diciendo cosas o pensando cosas y en el momento estamos practicando exactamente lo contrario de lo que estamos diciendo y nos damos cuenta y decimos ¡ihue! tremendo pero claro a los 24 años crees un poco todavía y entonces dije voy a dar clase caminando y fuimos y les tiré obvio que es el amor ¿no? son los temas que garpan siempre en filosofía el amor son tres me ayudan el amor la muerte Dios o sea no te dan pelota habla del amor Dios y la muerte que al toque te escuchan más si tiras frases como todos saben que nos vamos a morir y ya entonces ¿cómo ya? bueno porque en términos de extensión temporal frente a la eternidad del universo lo que te queda de vida es ya no me quedan 50 es ya porque que en millones de millones de años y ya está bueno entonces empezamos a discutir el amor el amor el amor y se recoparon íbamos caminando de un pasillo a otro claro a los gritos pendejos adolescentes que se recoparon con la discusión y damos la vuelta en un momento en un pasillo y en un recodo ¡zum! la rectora recta la rectora con cara de recto ortodoxa en su manera de pensar la educación me dijo como me acuerdo el gesto después terminé reamigo ¿no? pero ¿qué haces? pero ¿vieron cuando alguien quiere realmente aplastar a otro? yo me sentí aparte yo tenía 24 los pelos largos no me ataba el pelo ahí me empecé a atar el pelo porque ya era como la normalización claro no estoy dando Sócrates y una chica que después estudió filosofía interrumpe y dice ¡eh! está dando Sócrates el profe está dando Sócrates ¿cómo querés? le decía la rectora que de Sócrates y no es así al aula al aula no pero al aula todos al aula todos sentados me llamó a la rectoría hablamos ¿no? dentro de todo a pesar de los gritos digo ¿qué pasa? no la clase se da así me acuerdo que me decía vos al frente ellos sentados y después no hay no hay vuelta y yo me hacía como el 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 creyente ¿no? entonces le decía pero ¿a vos qué te importa más? ¿cómo están sentados o que aprendan? y obviamente la rectora que tenía años me decía ¿cómo están sentados? obviamente ¿qué venís a correr por izquierda? forro no me dijo eso ¿cómo están sentados? y me controlaba porque yo era soy ¿no? si un alumno está sentado o tirado o acostado ¿qué me importa si la clase funciona? bueno importa ¿por qué importa? porque es una clase porque es un aula ¿sí? y ese es otro de los grandes temas de Foucault la disposición de los espacios de los encierros de la relación de autoridad entre el que está al frente y el que recibe no estoy hablando de otra cosa que de lo mismo de antes que es de la normalización en este caso de la vida educativa pero que en este caso después de vigilar Eric Castigar recibe un nombre muy concreto que es sociedad disciplinaria también conocida como panóptico o sociedad del panoptismo término que voy a explicar ahora después del recreo pero hay una disposición lo que la rectora no quiero decir el nombre por la duda que después digamos lo que la rectora en ese momento me estaba diciendo es vos podés ser un gran docente los pibes se pueden enganchar todo lo que quieras una clase es otra cosa eso que estás haciendo vos estará buenísimo no es una clase yo no te contraté para que camines por los pasillos con los alumnos ni para que los alumnos aprendan ni para que los alumnos se copen yo te contraté para que des una clase una clase es un formato institucional dentro de una institución escolar que define lo que es una clase en función de una sociedad disciplinaria en la que se define cómo se disponen los actores en un aula en una fábrica en un hospital y en la mesa de la familia los domingos y hay una misma matriz de disposición de las fuerzas se llama sociedad disciplinaria y tiene un único objetivo la normalización hacemos una pausita y nos vemos en diez minutos bueno nosotros probablemente volveremos a hacer una última función de desencajados ya les avisaremos y si no les cuento para el que le interesa venimos un grupito más chico el 23 de octubre que cae viernes a la casa hay una casa de buenos aires en rosario la conocen bueno venimos a hacer un show que se llama pensar la ciudad donde yo hago como unas reflexiones sobre la ciudad lo urbano y venimos con una mini banda con lucrecia pinto que es la cantante de desencajados una guitarra y una flauta y hacemos como una especie de diálogo entre la eso es entrada gratuita pero hay que retirarla antes porque es un lugar bastante chico si a alguien le interesa viernes 23 ya les pasé no sé la dirección en frente de la plaza Pringles ¿entraste al lugar? es chiquito ¿no? es muy chiquito bueno no sé me dijeron que van a ser como 100 entradas nada más una cosa así bueno bueno seguimos recién Adriano no me creía la escena del baño me dijo che es verdad o que bárbaro que falta de credibilidad es así como les conté y el pibe me dijo la otra vez te encontré en el baño en el mismo lugar aparte como me decía Adriano cuando vengo a desencajados es otro día otro horario o sea que es alguien que vive en el baño evidentemente porque y cuando lo vi estaba mandando mensajitos siempre me habló de él y su novia o sea que no había como una cosa peor todavía porque ojalá hubiera habido algo de levante era de anomalía esto es lo interesante o sea porque si es levante se explica el problema es lo inexplicable ¿no? bueno las palabras y las cosas las palabras y las cosas es un libro que empieza así debo este libro ¿alguien lo leyó? levante la mano ¿alguien leyó las palabras y las cosas? grosos empieza así debo este libro a un texto de Borges es impactante ver ahí la presencia de Borges que se lleva a las tres o cuatro primeras páginas sobre todo un texto tardío diríamos de Sócrates de Sócrates mi psicoanalista está de vacaciones ¿pueden creer? se fue tres semanas ¿cómo hago? de Borges que se llama el idioma analítico de John Wilkins pero ahora voy a volver al cuentito al cuento breve de Borges pero comienza con un análisis de las meninas de Velázquez este cuadro lo conocen un poco más la particularidad del libro primero es ese pastiche una palabra que para mí es muy detentatoria de la filosofía de Foucault ¿qué es las palabras y las cosas? ¿un libro de qué disciplina? miren cómo metemos la palabra disciplina ¿de qué disciplina? ¿dónde lo ponemos las palabras y las cosas? ¿qué es un libro de filosofía? de sociología de crítica de arte porque analiza las meninas de crítica literaria de astrología le dedica bastantes páginas sobre todo en la primera parte cuando explica una idea renacentista que dice o que habla de la semejanza entre el arriba y el abajo ¿no? lo que es arriba es abajo decía una máxima renacentista para explicar para explicar las cosas y su configuración entonces para entrar a las palabras y las cosas voy a entrar por otro lado nada que ver voy a entrar por un cuadro de Durero que se llama Melancolía famoso cuadro en ese cuadro de Durero está pintada la escena de una persona monje creo en estado de una absoluta situación melancólica de hecho como así ¿no? como con la cabeza caída y se ve como una especie de angelito que después nos enteramos que según la sabiduría de la época corresponde más bien a un demonio meridiano que los días sábados día dedicado a Saturno Cronos el dios del tiempo el sábado monacal es como nuestro domingo a las seis de la tarde ese demonio ingresaba al cuerpo de los monjes y aquellos que no ofrecían tanta resistencia les depositaban ese demonio que venía del cielo les depositaban a los monjes una especie de polvillo negro bilis negra palabra que en griego se dice melaina jolé de donde viene melancolía melancolía significa eso bilis negra y entonces al colocarle esta afección este humor que venía de afuera el demonio los sábados venía y y el monje en vez de estar rezando y haciendo los ritos y las liturgias que tenía que hacer caía porque esa bilis negra lo tiraba para abajo esa presencia extraña demoníaca le generaba la melancolía y esa melancolía hacía que el monje no rindiera pero al mismo tiempo increíblemente le habilitara toda una zona como creativa poética entonces los monjes melancólicos en vez de rezarle a Cristo a la Virgen y al Espíritu Santo escribían escribían poesía o música o pintaban muchos se morían de de angustia por el pasaje de la melancolía a la angustia que son otros 100 pesos la angustia y toda otra explicación mito demoníaca si quieren y Durero pinta ese cuadro lo pueden googlear después lo ven es fascinante el cuadro todos los elementos que están ahí presentes Durero es siglo XVI o sea ¿qué es la melancolía? es la presencia de un demonio que introduce en nuestro cuerpo una bilis negra después cuando el monje se moría de melancolía se notaba que el cuerpo se ponía más negro claro diríamos hoy 500 años después cualquier cuerpo muerto nada empieza a tener mutaciones si querés ver negro detrás de las venas vas a ver negro vas a ver marrón vas a ver lo que se te cante ver bueno eso es Foucault ahí aparece más nítidamente que en ningún otro lado el concepto de episteme episteme palabra que Foucault toma del griego episteme en griego es algo así como conocimiento o ciencia pero en Foucault significa otra cosa resignifica la palabra episteme la vamos a asociar con otra palabra que se va a entender bastante bien aunque no es lo mismo pero nos va a servir que es la palabra paradigma una episteme es un paradigma es una configuración del saber de una época que va definiendo al interior de sus márgenes los desarrollos normales y por fuera anómalos del conocimiento de la época o sea para nosotros la melancolía no tiene que ver ni con los demonios porque los demonios para nosotros no existen no existe la bilis negra tampoco para nosotros insertos en nuestra episteme llamada la medicina moderna y explicamos la melancolía como un problema básicamente psicológico incluso como un estado de ánimo pero la le quitamos organicidad me salía desorganizamos pero no digamos no sí o sea la sacamos la excluimos de una afección de tipo orgánica y la llevamos al plano si quieren de lo psíquico ahora en ese momento no sólo la melancolía tienen los famosos pecados capitales que son de esa época todo digamos obtenía una explicación producto de la trama conceptual vigente de la episteme en ese momento vigente del mismo modo que una mujer se embarazaba en la época de los griegos por la presencia de la diosa Deméter en su cuerpo o nos enamorábamos porque Afrodita moraba en nosotros las explicaciones van variando tiempo a tiempo y obviamente en cada presente se establece una relación de jerarquía con los presentes anteriores sosteniendo una especie de avance progresivo del conocimiento según el cual cuanto más cerca estamos del presente más cerca estamos de la verdad ¿quién dijo que el presente y la verdad juegan juntos o están en el mismo coinciden en el mismo recorrido incluso para una versión tradicionalista si quieren de la historia o de la existencia la verdad está en el origen y cuanto más avanzamos en el tiempo más nos alejamos de ella está bien que esta forma de pensamiento termina constituyendo muchos de los peores fundamentalismos pero digo depende de las configuraciones de nuevo de los dispositivos de saber que están puestos en juego en cada momento hay un epistemólogo muy famoso llamado Thomas Kuhn que habrán estudiado los que hicieron alguna epistemología en cualquier facultad digamos que explica este mismo concepto con la idea de paradigma ¿qué es un paradigma? un paradigma es el marco que fija los márgenes al interior de los cuales se desarrolla una investigación de conocimiento se desarrolla un criterio de verdad voy a dar un ejemplo digamos por ahí medio exagerado pero pensemos que no me acuerdo si lo di en alguna clase pero pensemos que al interior del paradigma religioso o teológico hay una serie de problemas que generan especialistas dedicados al desarrollo de esos problemas al análisis y a la búsqueda de soluciones por ejemplo dentro del paradigma teológico escolástico medieval del siglo XIII un problema muy importante era cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler ese era un problema de la escolástica del siglo XIII gravísimo el problema y entonces entonces había angeliólogos ustedes me dirán que hijos de puta ¿no? bueno yo simplemente creo que hagan un recorrido por las profesiones de hoy nada más antes de decir que hijos de puta ellos ¿no? porque así es fácil pero a esto apunta Foucault todo el tiempo había angeliólogos y había una disciplina llamada la angeleología santo Tomás de Aquino le dedica si no me equivoco tres tomos a la angeleología y es santo Tomás de Aquino quiero decir hoy van ustedes a la universidad austral y les dan santo Tomás como una explicación de la realidad verdadera no como un módulo de historia del pensamiento medieval arcaico y no en la carrera de filosofía en derecho o en medicina digo el tomismo tiene mucha fuerza y le dedica tres tomos de la suma teológica a la angeleología hay una disciplina llamada la angeleología un amigo mío me regaló para un cumpleaños un libro de angeleología sefaradí buenísimo el libro pero es una subrama dentro de la disciplina de la angeleología o sea el saber se va construyendo en función de los acontecimientos y las narrativas propias de una época y una cosa se entrama con la otra y otro acontecimiento se entrama con el otro y una disciplina se entrama con la otra y se arma un paradigma y al interior del paradigma funciona porque pones a dos angeleólogos a discutir digamos cuántos ángeles entran en la cabeza de un alfiler y te van a dar argumentos porque en definitiva se trata de un juego de palabras se trata de una recomposición de palabras del lenguaje que nos permite en definitiva en ese juego lógico que los argumentos valgan por sí mismos digo el problema de las palabras es que en algún momento se vuelven autónomas entonces no importa el contenido algo que cualquiera de ustedes sabe cuando discute fuertemente con alguien cercano y ya no les importa de qué están discutiendo sino ganar la discusión como se debe como buenos bilardistas que somos hay que ganar la discusión y le vas a encontrar la vuelta a los argumentos necesarios para eso Foucault va a traer espero no olvidarme después se los explico bien va a restaurar el mundo de la sofística para explicar esto se acuerdan que los sofistas hacían eso eran expertos en la argumentación pero es interesante porque pone el lenguaje en otro plano cuando vos estás discutiendo con alguien y lo que buscas es ganarle la discusión te das cuenta que las palabras no hablan de las cosas sino de otras palabras y entonces se te invierte la relación del sentido con el mundo en ese acto bien pelotudo que es estar discutiendo con alguien y darte cuenta que tenés la capacidad de articular palabras para ganar una discusión y que podés argumentar y justificar cualquier cosa tremendo pero ahí se hace un poco presente esto que nos quiere explicar Foucault sobre el papel de la episteme el papel de los paradigmas los teólogos discutiendo angelología expertos en angelología la carrera universitaria de angelología con sus títulos de licenciado profesor habilitado para la clase de angelología en la enseñanza media y doctor en angelología que es aquel que tiene la capacidad de ver a los ángeles y acá estoy inventando pero seguro alguien que creó un aparato para el consumo de digamos para que cualquiera pueda de un modo económico ver ángeles es un aparatito barato si compran tres vendemos tres por dos ustedes hay un horario en que se lo ponen en un ojo y ven ángeles ven ángeles y seguramente en ese siglo 13 con ese aparatito con doscientas facultades de angelología y el canal más importante de la televisión medieval haciendo debates sobre los ángeles no les quepa duda que todos vamos a ver ángeles porque se no de nuevo se normaliza un tipo de conocimiento que está siempre siendo funcional a un estado de cosas que se busca instaurar cuando la medicina científica en el marco de la revolución científica que se provoca a partir del renacimiento con el surgimiento de la modernidad introduce un nuevo paradigma cuando la medicina se vuelve digamos parte de un nuevo paradigma de conocimiento donde ya no es la religión el centro de ese paradigma sino la ciencia y los médicos tienen que resolver otros problemas digo médicos por lo siguiente perdón me desordené un problema de la angelología era cuántos caben en un alfiler otro problema más famoso es si los ángeles tienen espalda ¿tienen o no espalda los ángeles? ahora sí voy a los médicos cuando un médico cuando un médico en el siglo 19 le preguntan si un ángel tiene espalda o no tiene espalda el médico no responde sí o no el médico no entiende de qué le están hablando es otro idioma qué ángeles de qué hablamos no de esas criaturas intermedias entre lo divino y lo humano no, no cambió el paradigma o sea yo no te voy a resolver el problema de si los ángeles tienen espaldas ¿dónde se estudia eso? en la carrera de angeliología no existe más hace 300 años ¿qué se estudia ahora? medicina y los ángeles no existen más como individuos reales en este mundo entonces un médico no implica un progreso de conocimiento con respecto al angeliólogo el médico no es superior al angeliólogo porque el médico no sabe cómo mierda resolver el problema de la espalda de los ángeles porque en su paradigma no hay ángeles no tienen que estar de acuerdo les digo cómo es la lectura esta es una lectura dice Foucault de por discontinuidad no por progreso son epistemes distintas son paradigmas distintos paradigmas que empiezan como a se van sembrando se van ramificando y van construyendo todas las instituciones funcionales que terminan con alguien que en la esquina vende muñequitos que representan a los ángeles con espalda empieza en Dios y termina en el vendedor ambulante vendiendo ángeles con la camiseta de Messi con espalda porque si no no entonces ese sistema completo esa cosmovisión tiene implicancias prácticas institucionales no es simplemente una cuestión intelectual es todo un mundo que se configura de ese modo eso nos cuesta entenderlo porque somos más hijos de una visión progresiva de la historia del conocimiento que es en definitiva la que vence como visión de la historia del conocimiento entonces no no podemos entender que cuando el griego miraba la luna veía a Selene la diosa de la luna riendo bueno era un griego ignorante dice uno todavía no se había desarrollado la astronomía científica no estaba viendo una diosa riendo estaba viendo la luna que es un satélite de la tierra pero como en ese momento no se habían desarrollado los conocimientos astronómicos ni físicos el pobre mundo griego pobre retrasado construía los relatos que necesitaban para darle un sentido a una luna que creían que te seguía cuando caminabas o el pobre Clemente que creía que la luna era un pedazo de queso ¿no? Clemente nadie nadie sabe de lo que estoy hablando pero hay un personaje de un diario muy famoso llamado Clemente que creía que la luna era un pedazo de queso evidentemente lo que funciona ahí digamos como para entender el concepto madre al que apunta Foucault es que en cada episteme se normaliza un tipo de conocimiento con sus prácticas y lo que se considera problema en un momento puede no considerarse problema en otro y entonces hay especialistas para los problemas en distintos tiempos en distintas épocas y esto sucede con todo de nuevo hay siempre una misma matriz en Foucault que son las normalizaciones en este caso al interior de cada episteme por eso parte de un texto de Borges donde Borges de una manera es impresionante este cuento se llama el idioma analítico de John Wilkins cuenta Borges que en la enciclopedia británica durante unos años hubo un apartado dedicado a un tal John Wilkins y que con el paso del tiempo a partir de un año 1600 y pico el nombre de Wilkins desapareció bien a lo Borges inventa y un Wilkins este Wilkins entre otras cosas era famoso por no me acuerdo qué pero por sobre todo por querer construir un lenguaje universal ese lenguaje universal suponía otro tipo de ordenamiento del lenguaje dice Borges donde las palabras representaran no directamente a las cosas como en nuestro lenguaje sino clasificaciones y cuadros o sistemas de ordenamiento de los fenómenos que nos rodean por ejemplo casi como una nomenclatura propone Wilkins ponerle una letra a las distintas especies y géneros del mundo como si yo les dijese toda la ropa a partir de ahora todo lo que es ropa comienza con la letra A porque la letra A corresponde a ropa luego la letra B corresponde a animales la letra C a estados de ánimo la letra D a países ok vamos a la ¿qué era la A? bien quería probar ahora dentro de ropa tenemos A abrigos B zapatillas o sea calzados C ropa interior dentro de C ropa interior tenemos A bombachas grandes B tangas C calzoncillos largos D calzoncillos sucios E ¿las medias son ropa interior? bien medias entonces si yo quiero decir media digo A C E como una nomenclatura como un sistema de clasificación del que tomo las letras y les doy otro uso pero entonces a partir de ahora si digo A C E hace los premios hace ya no estoy diciendo hace hace frío no estoy diciendo media y si ustedes siguen el mismo orden clasificatorio que yo les acabo de comentar nos entendemos y podemos tener un idioma donde las letras y las palabras van constituyendo otras cosas dice Borges a lo Borges alguien inventará algún día una palabra que en toda la dimensión de sus casi infinitas letras esté narrada la historia de una vida por ejemplo impresionante una palabra y uno dice la pasó bien la pasó mal se casó lo cagaron esto lo atrapó ¿qué le impresionó a Foucault? ya esto es clave porque muestra que en definitiva el conocimiento supone como dice Foucault para definir a las epistemes una experiencia desnuda del orden en definitiva de lo que se trata diría Wittgenstein es de cómo se combinan las funciones de un lenguaje y cómo de esa manera decidimos o nos deciden a ordenar la realidad de un modo y no de otro o sea ¿qué nos suena raro de ese lenguaje? no será no será que nuestras palabras tuvieron ese mismo origen pero olvidamos ese consenso o acuerdo que hace que la palabra vómito refiera a ¿por qué? ¿por qué nos damos cuenta que hace es media y no que vómito es qué asco en sus remotas esas ambigüedades dice el cuento de Borges redundancias y deficiencias recuerdan las que el doctor Franz Kung atribuye a cierta enciclopedia china que se titula Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos en esa enciclopedia china que dice Borges que está citada en el idioma de en los textos de John Wilkins está escrito que los animales se dividen en animales nosotros tenemos clara la división de animales vertebrado yo no pero supone que alguien que hizo séptimo grado en la escuela primaria y que en educación para la salud no le miraba las piernas a Adrianitas Karate ¿cómo es la división de los animales? perdón vertebrados invertebrados número uno ¿no? ¿hay una previa? hay varias ok todo el mundo más o menos sabe cómo dividir a los animales de distintos lugares bueno les propongo otra de una enciclopedia china dice que los animales se dividen A pertenecientes al emperador B embalsamados C amaestrados D lechones es Borges E sirenas F fabulosos estoy seguro que le puso fabulosos a la F a propósito G perros sueltos H incluidos en esta clasificación I que se agitan como locos J innumerables K dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello L etc M que acaban de romperme el jarrón que es ese acaban de cuando cuenta y el último N que de lejos parecen moscas esto es lo que cita Foucault del cuento de Borges o sea es una clasificación posible pero no nos cierra hoy como no nos cierra que los ángeles tengan espalda y como perdón que diga esta pero grullada como seguramente no le cerrarán dentro de digo dos mil años para que se queden tranquilos podría decir doscientos cuando alguien mire para nuestro presente y vea nuestras clasificaciones y nuestros problemas las cosas que discutimos se supone que lo que discutimos los problemas existenciales del ser humano están por ejemplo en las tapas de los diarios o se discuten en los programas de televisión donde de algún modo se expresa la voluntad pública o por lo menos así dicen digamos aquellos que aquellos que expresan la opinión pública en la televisión cuando dicen que hablan en nombre de la gente y al hablar en nombre de la gente entonces representan los problemas de una época por ejemplo como le fue a Jorge Rial y a Agustina Kampfer en su viaje por Amsterdam piensen dentro de doscientos años cuando se vea que discutían y alguien va a inventar algo va a decir Kampfer nazis porque tiene que tener onda la historia si no hay un nazi en la historia es como que falta algo tremendo pero esa historia se va a escribir después pero no tiene sentido si uno lo piensa así bueno las palabras y las cosas les decía comienza entonces con un voy rápido con esto así me meto con el panóptico las palabras y las cosas comienza con un análisis del cuento del cuento de la pintura de Velázquez las meninas que quiere demostrar en las palabras y las cosas Foucault que lo que llamamos el hombre el sujeto humano tiene un nacimiento concreto que antes de la modernidad el sujeto no era el hombre esto que parece extraño parece extraño porque nosotros asociamos la palabra sujeto a la idea de ser humano sin embargo si pensamos el término sujeto repito que las palabras y las cosas es la historia del sujeto la historia de un sujeto que nació y ya murió ese sujeto si pensamos el término etimológicamente en latín significa o proviene de sub yectum yectum es yecto sub sub por debajo lo que está por debajo de lo que se yecta o sea el fundamento un sujeto es un fundamento lo que está por debajo de lo que se me presenta lo que está por debajo de lo que se yecta en el sentido de lo que se me presenta así fenoménicamente a mi vista mi conocimiento hay algo que explica las cosas tal como se presentan pero que no se visualizan el propósito o la historia de la filosofía es eso ¿qué es la filosofía? si no como decía Heráclito a la naturaleza le place ocultarse ¿qué hace la filosofía? saca luz luz fos de ahí viene fenómeno o sea un fenómeno es lo que está puesto en la luz entonces la filosofía va a lo que está por debajo de lo que está puesto en la luz o a las sombras que se recortan de lo que está puesto en la luz para entender las razones el fundamento el sujeto ese sujeto se vuelve el hombre en la modernidad pero no lo fue siempre de hecho hablemos de la palabra sujeto en el sentido sintáctico del término como cuando decimos sujeto y predicado la oración la vaca ¿qué? come pasto la vaca come pasto sujeto de la oración la vaca ¿y el sujeto humano dónde está? ¿no es que el sujeto es el hombre? no, la vaca ¿que un hombre es una vaca? no hay un problema pero el sujeto no es el hombre entonces ¿por qué le decimos vaca al sujeto? no, hablamos de la palabra sujeto en otro sentido ¿sí? ¿quién dijo? el sentido es el mismo hay una diferencia filosófica que es que el sujeto se vuelve el hombre en un momento determinado ¿qué significa que el sujeto se vuelve el hombre? significa que el fundamento de todas las cosas en una época fue el cosmos o las ideas o la sustancia Dios Dios fue sujeto mucho tiempo en nuestra cultura y es muy probable que para muchos hoy todavía siga haciéndolo que Dios sea sujeto significa que el hombre podrá ser decir decidir desarmar lo que quiera pero que en el fondo el fundamento último de todo lo que hay la explicación última de todo lo que es la da ese fundamento esa especie de tapagujero final de parche último que es Dios porque en definitiva el ser humano puede explicar por qué las cosas son como son de múltiples maneras pero la última respuesta que le da sentido a después todas las respuestas humanas la da Dios porque la ciencia puede explicar cómo tener un hijo lo que quieras pero que exista eso y que pueda darse que haya coito concepción nacimiento etcétera alguien lo hizo así ¿quién? Dios para el que cree entonces Dios es el sujeto está detrás está por debajo de todo lo que se nos presenta bueno con la modernidad Dios murió y entonces el sujeto se vuelve el hombre el pensador que expresa mejor que nadie este pasaje es uno de los pensadores favoritos de Foucault que lo analiza muchísimo lo celebra y lo cuestiona es un pensador alemán grosísimo llamado Kant Kant es siglo XVIII fundamental poner a Kant porque todo el pensamiento crítico de la modernidad se la agarraba con Descartes Nietzsche se la agarra con Descartes Heidegger se la agarra con Descartes y Foucault como que digamos adelanta un poco la 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 composición del mundo moderno en Kant para el que no maneje Kant maneja seguramente esta otra idea que es la ilustración el iluminismo ahí es donde se crea el hombre un poco antes pero ahí llega a su desarrollo como más extensivo ¿qué significa que el hombre se vuelve sujeto? que a partir de ahora las cosas como dice una famosa frase las cosas no son más lo que son sino lo que somos porque las cosas son lo que el hombre hace de ellas estructurando su sentido o sea si en el renacimiento las palabras y las cosas sostenían una relación de semejanza vía transparencia a partir de este momento hay un cambio las palabras no reflejan a las cosas ordenan a las cosas es el ser humano el sujeto humano después vamos a ver qué sujeto porque es el sujeto europeo blanco burgués racional cuerdo sano productivo es ese sujeto el que empieza a componer a organizar la realidad de acuerdo a sus parámetros el hombre proyecta orden a las cosas las cosas no tienen orden las cosas no tienen nada son cosas se conforman forma en algo ordenado porque hay una estructura mental del entendimiento dice Kant que las configura o sea nosotros vemos eso y decimos oh un pizarrón blanco con letras escritas en negro dice sujeto NM y está a tal distancia y lo veo bien o más o menos nosotros tocamos y decimos ah liso nosotros ahora es liso el pizarrón el papel es liso el papel yo que sé para esta para esta porquería que se llama carne revestida por esta otra porquería que se llama piel en la relación entre carne piel con la textura del papel da liso ahora imaginate que viene un hipopótamo y pone la pezuña son pezuñas no la pata y hipi el hipopótamo es eso como llamas a un hipopótamo hipi que no es hipi hipi hace que siente hipi yo que sé no sabemos pero como el ser humano todo lo puede dice no bueno yo te digo y si es argentino porteño yo te digo lo que piensa lo que siente el hipopótamo y un mosquito y una bacteria y un duende no me digan que no hay duendes y el demonio meridiano ese que nos trae la melancolía eso eso es sujeto humano sujeto humano es muy loco porque la idea de un sujeto humano implica una fuerte centralidad pero al mismo tiempo una renuncia al absoluto o sea la época en que el hombre se vuelve sujeto es una época en la que entonces el mundo es una proyección de lo humano pero entonces hay una renuncia a alcanzar la verdad absoluta del mundo eso es lo que no le perdonan nunca a Kant que Kant es como que traslada la verdad del lado del sujeto pero entonces abandona el objeto y ese abandono es o sea abandona el mundo en sí abandona la posibilidad de conocer las cosas tal como son y yo qué sé yo siempre voy a estar condenado a que esa porquería sea lisa ¿por qué? porque tengo esta mano si yo pudiera deshacerme de mí mismo y volverme una especie de espíritu libre desencarnado entonces tendría una relación nada sería un Dios tendría una relación directa inmediata sin mediación con las cosas bueno para explicar todo esto bueno está acá me siguen bueno ese sujeto entra en crisis ¿cuándo entra en crisis? en el siglo XIX Marx lo pone en crisis porque Marx dice ah sí que el sujeto constituye la realidad Marx viene y dice yo te entiendo que el ser humano no es mosquito ni bacteria ni ángel ni duende ni hipopótamo pero Marx Marx lo vimos acá dice definime ser humano ¿quién define al ser humano? ¿la burguesía? no hay un ser humano hay humanos en conflicto que discuten quién representa mejor lo humano ¿sí? viene Freud y dice lo humano lo humano conoce la realidad y proyecta su ser a la misma ¿qué proyecta? su razón pero si hay todos otros aspectos otras fuerzas que determinan y dominan la producción conceptual de sentido que no dominamos ni manejamos entonces ¿de qué sujeto hablamos? el sujeto está sujeto a otras fuerzas que lo condicionan viene Nietzsche y dice lo mismo con el lenguaje viene Saussure y dice lo mismo con las estructuras lingüísticas viene Levi-Strauss y dice lo mismo con las relaciones de parentesco o sea las ciencias humanas dice Foucault le pone nombre al final de las palabras y las cosas van demostrando que el sujeto en sí mismo es una producción entonces que ese lugar de autonomía y de independencia se resquebraja el hombre ha muerto como esa figura central que podía construir sentido nada lo de las meninas se los cuento porque está bueno pero no no agrega pero es interesante el pasaje de una época a otra y la ambigüedad ¿todos conocen el cuadro de Velázquez? ¿quién no? levante la mano ¡qué mal! panóptico disciplinario pensá verdaderamente si tenés que rever parte de tu conducta intelectual por no conocer el cuadro igual no levantaron la mano todos los que no la conocen ahí viene la parte de la normalización de sí mismo ¿va otra vez? ¿se van a animar a levantar todos los que no? o sea ¿qué tiene de particular el cuadro de Velázquez? el cuadro de Velázquez se llama Las Meninas es un cuadro donde se ven unas niñas que están viendo a un pintor que es Velázquez que está pintando un retrato de los reyes ¿está bien? así no se entiende una mierda el cuadro pero no importa esa es la situación lo digamos lo impactante del cuadro es el modo en que esto está pintado porque lo que hace Velázquez ¿qué? ah no pero lo hago yo así mira lo que hace Velázquez vamos a representar ah lo están poniendo en serio mira igual ¿lo estás buscando? ¿quién está? ¿pato? no ah bueno igual mientras lo buscan yo hago digamos el ustedes ahí está bueno era más interesante la representación que yo iba a hacer gracias chicos bueno este perro es una figura clave pero no importa ahí los tapo ¿no? o sea el bigotudo de la izquierda es Velázquez Velázquez está pintando el cuadro que estamos viendo aquí atrás ahí está el atril ahí está pintando Velázquez ¿a quién mira Velázquez para pintar en el cuadro? a los reyes ¿dónde están los reyes? ustedes porque nos está mirando a nosotros que está pintando en el cuadro las chicas que son evidentemente las hijas por lo menos algunas la hija de los reyes están ahí compartiendo la escena y lo que hace Velázquez muy claramente es poner una huella hay un espejo ahí atrás donde se ve en el espejo a los reyes el espejo está puesto geométricamente de tal modo que es evidente que ese espejo está reflejando a los reyes que están los dos acá dan miedito los dos reyes porque podrían ser fantasmas yo qué sé de hecho bueno es uno de los cuadros que más interpretaciones ha tenido porque da para cualquiera o sea la hermenéutica pictórica entonces o sea Foucault va por la para mí le da una vuelta porque fíjense que al toque ustedes saltaron rápidamente diciendo nosotros somos los nosotros que somos los que estamos viendo somos los grandes ausentes va de nuevo perdón quién es el sujeto en este cuadro esa es la pregunta quién es el sujeto qué dice Foucault no hay sujeto porque hay sujeto si hay autorrepresentación si los reyes estuvieran en primer plano mostrando entonces un cuadro en el cual se muestra el retrato de los reyes pero se pone a los reyes en primer plano y se muestra cómo se los retrata hay sujeto acá no hay sujeto todavía porque el que tiene el poder no necesita estar presente pero están pintados como reflejo podrían no estar por qué mierda los pone porque es una época de transición o de pasaje esa es la interpretación de Foucault no hay sujeto Velázquez el cuadro es de 1656 es el momento del pasaje uno podría verlo al revés podría decir no bueno empieza a ver sujeto quién es el sujeto nosotros nosotros somos lo que le damos sentido al cuadro pero estamos afuera porque nosotros esas son las cosas nosotros le estamos dando sentido a las cosas desde afuera nosotros somos los reyes cada sujeto humano es el rey del mundo en algún punto si lo quieren así pensar metafóricamente quién es ese chabón que está ahí en la escalera que pasaba por ahí y se va bueno prendemos gracias por bueno este Foucault le dedica muchas páginas es fascinante el cuadro por todo lo que la disposición y otra cosa que no nada o sea hay toda una hipótesis del perro de la enana y de que el único que nos está mirando a los ojos es el pintor o sea Velázquez nos está mirando después hay una interpretación que ahora no me acuerdo pero hay una cruz que tiene ahí Velázquez que parece que es la cruz de no sé qué y entonces bueno ahí nos vamos a la mierda pero podés agarrar cada símbolo y empezar a encontrar un montón de asociaciones las palabras y las cosas entonces termina con la muerte del sujeto y en el año 1974 o 5 lo que hace Foucault es publicar Vigilar y Castigar yo creo que Vigilar y Castigar es lejos la obra para mí más que mejor marca las ideas de Foucault introduce de frente la cuestión del poder y la introduce en el lugar en un lugar muy en general que no es tenido como un lugar central para pensar el poder que es el mundo de la prisión como les decía Vigilar y Castigar es casi como una genealogía de la sociedad punitiva como una especie de historia de la prisión lo interesante del planteo de Foucault es que va mostrando cómo va cambiando la lógica de la pena por eso como les contaba comienza con una narración de lo que se llamaba el suplicio que era que cualquier criminal frente a un delito digamos la pena que corría era una ejecución pública como los de Isis ¿no? bastante parecida ¿vieron al al que acusaron de homosexual y tiraron de un edificio? ¿no ven esos videos en en Youtube? no yo tampoco y a uno que queman adentro de una cárcel esa es tremenda o sea ejecución pública la ejecución pública la que cuenta Foucault al inicio de vigilar y castigar es la de un tal Damien al que deciden como ir sacándole todos los órganos y al final le ponen cuatro caballos en cada extremidad y los caballos tienen que tirar al mismo tiempo y desmembrarlo pero como que los caballos están cansados ese día y entonces lo dejan como desmembrado por la mitad y el tipo sigue vivo no, no saben lo que es ese relato entonces viene el verdugo y le va cortando con un hacha los pedazos hasta que bueno todo ese relato dura sus tres, cuatro páginas y lo que quiere mostrar ahí Foucault es que esto es de 1757 digamos el espectáculo público del castigo tenía un objetivo la restauración del pacto social roto o sea el miedo te va a pasar lo mismo eso hacen los de ISIS cuando digamos claro cuando arrojan a un homosexual al vacío en una plaza pública están todos viendo el tipo cae y explota delante de todos obligados a observar la escena niños ¿no? obligados a observar la escena ¿por qué? porque es una forma de que el castigo esté en función del propósito de esa pena que es castigar para restaurar el pacto roto después podemos discutir si el pacto está bueno o no pero hay un pacto que se rompe ahora ¿qué sucede? sucede que el así como lo escuchan 75 años después Foucault trae porque estos son los textos que él trae él trae la narración del desmembramiento de Damien y después trae 75 años después 1838 más o menos la historia de un tal León no me acuerdo cuánto que es un preso que cuando cuentan el modo en que vivía su prisión cambia radicalmente la pena ya no tiene sentido el suplicio o sea este espectáculo punitivo sino que ahora a los delincuentes se los mete adentro de las cárceles y en el interior de las cárceles se busca otra cosa disciplinarlos y entonces cuenta Foucault la vida de este preso a las 6 de la mañana se levanta a las 6 y cuarto tiene que asear la habitación a las 6 y media tiene que empezar a trabajar trabaja 6 horas o sea va contando un día en la vida de este presidiario el pobre Damien si hubiera nacido 70 años después no lo desmembraban y hubiera vivido ahí adentro de una prisión que lo que busca ya no es castigar sino disciplinar corregir ahora algo cambió no es que cambió no sea cuál es la lectura liberal progreso humanista no bueno nos volvimos buenos en el medio fue la revolución francesa la democracia y los derechos del hombre entonces hay un progreso humanista ¿qué dice Foucault? todo lo contrario acá el progreso humanista es una falsa ilusión lo que hay es otro sentido de la necesidad de la normalización de los cuerpos ¿por qué? porque el mundo del siglo XIX es otro que el mundo del siglo XVIII en el siglo XIX se vuelve fundamental exprimir exacerbar la productividad de los cuerpos entonces lo que se busca es generar cuerpos dóciles que sean productivos por ejemplo en el trabajo que pueda hacer un presidiario ¿por qué? porque es otro mundo porque es el mundo del capitalismo industrial porque las penas son funcionales a los cambios que se producen a nivel social económico político todo está relacionado con todo episteme entonces ya no garpa el espectáculo público punitivo hay otra necesidad es como hago el paralelo para que no me quede afuera en la historia de la locura en la historia de la locura hay tres momentos el primer momento es renacimiento a los locos se los mete en una nave la nave de los locos y se la tiraba la nave se la mandaba a navegar hacia el infinito en algunos casos quedaban circulando alrededor de los ríos siempre en los márgenes y los locos eran seres que eran incomprendidos entonces se los exiliaba se los expulsaba esas naves son muy famosas un tiempo después la nave de los locos deja de tener sentido no me acuerdo del año se me fue pero hay un año en el que se crea el hospital central de París en el hospital central de París cambia la época la nave de los locos convivían locos y leprosos los que ya no tenían retorno a lo humano en el hospital central de París a quienes se encerraban a los locos los locos dejan de ser puestos en las naves y pasan ahora al encierro esto es lo que investiga Foucault ve este cambio que se da en la modalidad de a dónde colocar a los locos y junto a quién los coloca quién más a quién más se encierran en el hospital prostitutas lincheras mendigos pobres porque lo que se da años después es una fuerte revolución económica y social en Europa con mojones de pobreza cada vez más importantes y la necesidad de asegurar la ciudad para los que están adentro entonces ahora el loco pasa a tener otra figura que es una figura más parecida a la del delito si quieren ahora hacemos el paralelo con comillas el drogón que es lo mismo el que se droga ¿qué es? un enfermo un delincuente ¿en qué lugar lo ponemos? todo eso narcotraficante aparte ¿en qué lugar ponemos a una persona que se droga? desde el punto de vista del saber ¿no? es Foucault puro es la misma lógica en la cual se van modificando concepciones del saber que tienen una relación directa con la cuestión legal jurídica y política digo en el fondo se está discutiendo toda una concepción antropológica detrás de esa figura y han habido cambios en los últimos años pero todavía creo ¿no? legalmente no me acuerdo que la creo que la Corte Suprema ahí este generó como una norma especial pero entiendo que todavía al consumidor se lo considera alguien en delito si se genera la despenalización del consumo de marihuana por ejemplo ya es otra cosa porque no está penalizada y muchos de los que están a favor de la despenalización del consumo de marihuana porque entienden que alguien que fuma un porro no es un delincuente sin embargo sostienen me he peleado por eso que no es un delincuente pero tiene algún tipo de enfermedad prefiero ser delincuente a ser enfermo se los digo en la lógica por la que se entiende que es un enfermo y no estoy defendiendo con esto nada al revés estoy viendo la construcción de esas categorías el loco estaba antes era un subhumano a la mierda en una nave en un barco a la deriva luego un delincuente y en el tercer lugar se crea el síntoma del loco que llega hasta nosotros se vuelve un enfermo entonces va al manicomio pero el manicomio es una institución disciplinadora que construye de nuevo un dispositivo de saber que termina explicando qué es lo que al loco le sucede en términos corporales y qué necesita para volver a la normalidad desde psicofármacos hasta como es electroshocks en el caso del pasaje del suplicio a la cárcel llegamos a la tesis nodal yo en esta digamos tomo partido a mí me encanta toda la última parte que no vamos a llegar a dar hoy que es la biopolítica fucoltiana aparte la dejo la trabajamos cuando veamos biopolítica pero digamos me parece clave me parece como la tesis central si quieren de todo el dispositivo de análisis de Foucault que es que la cárcel obviamente a diferencia del suplicio se vuelve un lugar donde se busca la productividad de los cuerpos el disciplinamiento etcétera pero Foucault va por más Foucault dice esa cárcel que ahora disciplina a los presos se vuelve el modelo de todo el sistema social conclusión la sociedad es una cárcel y así como en la cárcel se disciplina a los presos así nos disciplinan en el hogar en la escuela en la fábrica en el sistema en el mercado en el consumo es una de las conclusiones más aterradoras e impactantes de vigilar y castigar el panóptico que es una tecnología de sometimiento puesta al servicio del disciplinamiento de los presos se vuelve una tecnología de producción de sujetos políticamente dóciles económicamente rentables todo es panóptico ¿qué es el panóptico? el panóptico tiempo de mierda ya nos vamos igual hoy están más fresquitos porque no no fue feriado ¿para vos no? no bien ok me perdí ah el panóptico panóptico pan es totalidad todo o sea ¿cómo son las cárceles? el panóptico es un digo es una tecnología ¿no? creada para el disciplinamiento de los presos el panóptico es una torre central vidriada con vidrios opacados de esa torre central alrededor de la torre de manera circular se disponen las celdas de tal modo que todo preso en su celda ve que en la altura de la torre un vigía un guardia lo está observando todos nosotros estamos en nuestras celdas observando al vigía que nos observa el vigía controla nuestros tiempos define nuestras conductas nos obliga a seguir la ley o como va a decir después Foucault nos obliga a seguir la norma que no es lo mismo que la ley la ley reprime la norma normaliza la norma produce verdades produce formas de vida la ley actúa más en función de lo permitido y lo prohibido o sea distingue lo posible de lo no posible la norma al revés estructura formas de normalidad normal viene de norma evidentemente entonces ese vigía nos observa nosotros lo vemos que nos observa porque cada tanto asoma su cabeza pero cada tanto no y cuando no asoma su cabeza nosotros no sabemos si nos está mirando o no nos está mirando el vigía dice muchachos adentro de la celda no se pueden masturbar y si los vemos masturbarse vamos y los castramos es metáfora o no y entonces nosotros que tenemos ganas de masturbarnos cuando lo vamos a hacer miramos para arriba y decimos está el guardia mirándome no lo voy a hacer y está ahí mirando entonces no lo hago porque no quiero que me castren pero de repente no lo veo más al guardia arriba miro para arriba y no está el guardia está el dispositivo está el panóptico ¿qué hago? ¿me masturbo o no me masturbo? no ¿por qué? porque me puede estar mirando y entonces con el tiempo dice Foucault ni siquiera hace falta que haya un vigía la estructura funciona por sí sola yo normalizo mis prácticas sexuales y no les quepa duda que por miedo a la castración no me toco un pelo y hay una conducta que se vuelve normal ese panóptico genera una sociedad disciplinaria ¿por qué? porque es ese mismo esquema el que está presente en mamá y papá ¿cuándo nos dicen ¿estás segura? ¿eso elegiste? ¿te parece? ¿no es un poco grande para vos? ¿y de qué vas a trabajar? yo cuando le dije posta cuando le dije a mi vieja que iba a estudiar filosofía mi mamá me dijo ¿por qué me tocó un hijo tan anormal? la normalidad Foucault y entonces yo le dije ¿qué es un hijo normal mamá? me dijo y que sea contador arquitecto entonces interesante ¿no? como si ser contador fuese algo normal piensa en el trabajo ay debe haber contador piensa en el trabajo de un contador nada más pero está bien suponete pero es normal porque está normalizado como una práctica normal volvamos al cuento de Borges digo me parece hasta más racional la clasificación de animales que los debe y haber de los cuadros contables ¿no? que son como el cuento de Borges claro después de un tiempo me enteré que las dos amigas íntimas de mi vieja sus hijos uno estudió para contador y otro para arquitecto o sea que la normalidad barra normalidad de mi vieja conmigo estuvo en relación directa con su competencia con sus amigas en definitiva el verdadero motivo era ese ¿no? de nuevo como se juegan las discontinuidades es muy fuerte como en la familia actúa el panóptico y como nosotros introyectamos la mirada del padre o de la madre o la foto del bisabuelo muerto que está ahí esperando que que el estudio contable siga generando contadorcitos eternamente ¿no? o cosas por el estilo ¿qué espera? o mamá está esperando nietos y uno no tiene ganas de tener hijos pero está el panóptico ¿cómo no voy a tener hijos? si está el vigía ahí y el vigía el vigía el panóptico verdadero el panóptico poderoso el panóptico que estructura nuestra vida lo hace por amor aparte por eso es lo peor que tiene el panóptico que lo hace porque te quiere te quiere normalizar para bien el trabajo ¿no? las expectativas laborales las exigencias los mandatos lo mismo el hospital bueno la escuela ¿no? la escuela es el peor lugar en ese sentido si uno lo piensa en términos de normalización y de panóptico donde el poder se vuelve una relación que inviste a todos porque obvio que el panóptico es el docente y que los alumnos están todo el tiempo pensando su desarrollo a partir de la exigencia de ese panóptico a mí me mata eso me mata ahí me toca la fibra como más íntima porque yo vieron que dije que no creía en nada mentira en una sola cosa creo que es en eso es en la docencia es algo que me parte entonces cuando yo veo la ausencia de placer en los alumnos es una estaca al corazón nada así tipo profe me encantó este tema y yo le digo perfecto leyó un capítulo le traigo el libro y le digo te va a encantar el libro léelo ¿para qué? ¿entra en el examen? pero boluda te encantó el libro te encantó el tema ¿por qué no lees? no, es el colegio me encantó pero punto es el colegio yo di clases añares de filosofía y en paralelo preparaba alumnos del secundario en un mismo colegio para olimpiadas de filosofía las olimpiadas de filosofía que eran tan buenísimas se hacía como una actividad extracurricular las hacíamos después de hora la clase de filosofía institucionalizada que duraba 80 minutos tocaba el timbre se iban todos a la mierda o sea ponían onda todo bien pero era una clase esos mismos alumnos fuera de contexto en la olimpiada de filosofía se quedaban horas me iba yo me decían no terminamos de ver el tema discutamos porque no discutimos en la clase no, en la clase no se discute porque es otro dispositivo es el panóptico y lo digo con el amor más grande que tengo a la docencia hay un problema estructural eso es lo que descubre Foucault porque además los que somos docentes o los que pretendemos ser padres copados entendemos que hay algo en la transferencia que tiene que ver con lo emancipatorio pero el panóptico lo hace mierda eso porque esa construcción de una autonomía crítica se te termina en el examen digo es mi profe dando Nietzsche diciendo este explique Nietzsche que cuestiona las explicaciones y somos nosotros tomando un examen de Foucault ¿cómo tomas un examen de Foucault si Foucault está en contra del examen? porque el examen es una práctica disciplinaria ¿y qué haces? bueno un placer nos vemos con Derrida en un mes gracias me preguntaron recién si quieren venir con una lectura previa de Derrida Derrida es complejísimo es fascinante y bellísimo hay un librito yo lo tengo en PDF el que quiera me lo pide por Facebook que se lo mando se llama ¿y mañana qué? es una entrevista que le hacen a Derrida y va pasando por todos sus temas eso los va a colocar buenísimo en la clase muchas gracias